Hola, bueno, este es mi segundo vídeo sobre mis vacaciones en Rumanía, ¿no? Vale, vamos a empezar con unas visitas que, bueno, las podéis hacer como excursión desde Bucarest o si vais a andar en ruta con coche de alquiler o en transporte público, os podéis cambiar de alojamiento, ¿vale? Vamos a ver, la excursión que más se vende en Bucarest es una que es una visita al castillo de Pélez, al castillo de Bram, que te ofrecen como el castillo de Drácula, ¿no? Y a la ciudad de Brasov, ¿no? Vale. Yo, como iba en ruta por Rumanía, yo lo que hice es contratar la excursión de manera de que yo me quedaba en Brasov, o sea, contraté la excursión que Brasov volvía a Bucarest, pero el viaje de vuelta no lo utilicé, con lo cual vosotros podéis hacerlo, oye, si solo vais a estar en Bucarest, contraté la excursión, que además me parece conveniente, pero bueno, si vais a continuar en ruta por Rumanía, podéis hacerlo como yo, ¿no? Vale. En cuanto a los castillos, vamos a ver, el castillo de Bram es un producto comercial, es como un parque temático, ¿no? Vamos a ver, es un castillo del siglo XIII, una cosa así, ¿no? Pero que no guarda relación con Drácula, ¿no? Y encima, bueno, yo fui en julio, ¿no? Bueno, fuera, abajo tienen como una especie, lo que en España es una especie de romería, o así, o romería temática, cantidad de puestos, de comer, de ropa, como una especie de feria, con mucho ambientillo, pero bueno, un producto comercial sin más, ¿no? Vale. Entonces, personalmente no me pareció demasiado interesante, oye, si vais con niños, pues mira, a lo mejor sí, por lo de la feria y todo esto, pues puede ser interesante, ¿no? Pero olvidaros que no guarda relación con Drácula, ¿no? Vale. Vale, el otro castillo es el de Pélez y cuando coincidía con los españoles en Bocarest, todos me decían, oye, el de Bram nada, pero el de Pélez está muy bien, todo el castillo bueno es el de Pélez. ¿A mí qué me pasó? Yo contraté la visita a los dos castillos, a Brasov, el día antes, ¿no? Vale. Y me llamaron, ¿no? Diciendo de que no podían ir a Pélez, porque resulta que en la visita, en esa misma excursión, el día anterior, había tal atasco, ¿no? Que era imposible, no daban las horas para hacer todo el recorrido, ¿no? Entonces optaron por ir solo al castillo de Bram, ¿no? Vale. Yo, bueno, como era el día anterior y yo tenía que ir a Parasov, pues acepté el cambio, ¿no? Bien. Lo que es el trayecto en sí, por si lo hacéis en coche, bueno, o sea, si salís de Bocarest, pasáis Sinaya, que es un poco la zona de transición entre, creo que es entre Valakia y Transilvania, incluso donde empiezan todo lo de los Cárpatos, ¿no? Que, bueno, donde ves así cantidad de vidilla, ¿no? Y ahí podéis hacer, visitar los dos castillos. Además, ahí veis cantidad de pueblos que están chulos. La verdad es que el rural rumano me pareció y tenía como bastante vida, ¿no? ¿Qué pasa? Si es cierto que si vais a ir a Parasov, ¿no? Es como si el castillo de Bram y el de Pélez, quedando los dos relativamente cerca de Parasov, no quedan en ruta, quedan en zonas como distintas. Pero, bueno, la excursión se hace en un día sin ningún problema. Yo fui en julio. En julio no es posible por la cantidad de gente que hay. En cuanto a Parasov, vale, tú llegas a Parasov y, bueno, a veces es una ciudad, creo que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, ¿no? Pero, bueno, lo que es el núcleo urbano, el defecto que le veo es que realmente es una calle y una plaza. Una plaza muy chula. Si buscáis en internet Brasov, os va a aparecer una especie de plaza central, ¿no? Y con en medio un edificio, ¿no? Bueno, hacia un lado la iglesia, la iglesia negra, creo que se llama, ¿no? Y en el centro, como el ayuntamiento. A mí me tiene mucho aire a la plaza central, a la plaza del mercado, la plaza mayor de Cracovia. Eso me parecía mucho, ¿no? Pero, claro, son un par de calles. Tú miras en internet y sí que es una ciudad con zona nueva, con cantidad de... Con mucha población. Pero, bueno, realmente la zona interesante es muy, muy pequeñita. Para mí no tiene para un día, ¿no? Por eso me parece perfecto unirlo en el mismo día a la visita de los dos castillos. Y después, si miras en lo alto, hay un letrero como el de Hollywood, ¿no? Pero con Brasov, ¿no? En la zona alta, que es donde está todo lo relacionado con los deportes de invierno. Solo que eso no lo ves porque es hacia el otro lado. Las pistas son hacia el otro lado de la montaña, ¿no? Vale. O sea, hay un sitio para visitar. Chulo, pero con poquita cosa que ver. Vale. De Brasov me fui en autobús a Sibiu. Sibiu o Sibiu, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Bueno, precioso, ¿no? O sea, ya en Bucarest ves algún edificio... Bueno, lo que uno identifica un poco con Romanía, ¿no? Con los tejados que tienen, en vez de ventanas, como una especie de ojos así, ¿no? Bueno, en Sibiu eso es generalizado, ¿no? Ves, es una villa que pertenecía a la etnia germánica, ¿no? De verdad que cuando pertenecieron al Imperio Austrohúngaro o a Hungría, ¿no? En su día pues repoblaron con Sajones, ¿no? Entonces es una especie de pueblito muy chulo, ¿no? Dentro de que es un pueblo, no me parece tan, tan pequeño. Es curioso, en teoría es más pequeño Sibiu que Brasov. Pero lo que es la zona histórica a visitar es mucho más grande en Sibiu, ¿no? Vale, súper chulo, ¿no? Súper recomendable, un sitio precioso. Si buscáis alojamiento... Bueno, es que estuve en un sitio precioso, muy barato, pero en un sitio que si lo buscáis en una agencia de viajes o en un booking, ¿no? Puedes poner... se llama 1751-UNTER, no sé, algo en alemán, UNTER, no sé qué. Bueno, un apartamento precioso, precioso, completamente precioso, ¿no? Vale, me llama la atención algo que viene en todos los pueblitos que voy a contar a continuación, ¿no? Ver como muchas de las casas son, bueno, casas así más o menos grandes, ¿no? Pero que en medio tienen una puerta, una puerta, un arco y que el arco da... O sea, tú entras por el arco y da paso a todas las casas posteriores. O sea, en vez de haber una calle que da paso a las demás casas, ¿no? Es una de las... a través es una casa, el portal de una casa, ¿eh? Es algo muy curioso, ¿no? Vale. De allí, de... De Sibiu, me fui a... A Sigisohara, ¿no? Y aunque en internet te ponen que el tren urbano es muy malo, el tren me pareció normal, ¿no? O sea, fui en tren y no encontré bus, ¿no? Vale. Sigisohara es precioso. Problema, que es un sitio muy pequeño, pero es precioso. O sea, es una... Tiene una... El encanto es que tiene una fortaleza, ¿no? Donde todavía se conservan, creo que son siete torres, ¿no? Allí se conserva la casa donde nació Drácul... Bueno, Drácula, hablado de Drácula, ¿no? El principio... Hola, Tepes, perdón. Muy bonito con... Además, con sitios para comer muy chulos. El problema es que es pequeño, ¿no? A mí me parece tan bonito que a lo mejor sí que podías estar un día ahí, ¿no? Pero, vamos, que es muy pequeñazo, que no... Claro, es un sitio que vas y estuve dos días. Dos días te sobra tiempo, pero un montón, ¿no? Y encima hacía mucho calor. Pero bueno, precioso. Sigisohara es de lo más bonito que yo haya visto, ¿no? Después, continuando la ruta, fui en bus. De allí, no... Ahora mismo no entiendo por qué Leñes fui a ese sitio porque no le vi ningún interés. Fui a Tirgumares. Tirgumur, eso es como se pronuncia. Un sitio, en teoría, es grande. Le vi interés nulo. No diría que es un sitio feo. Eso tiene una fortaleza. Bueno, la fortaleza... Bueno, de bien que está, me da la sensación de que le hicieron hace cinco años. O sea, el sitio en sí, bueno, es que me parece un sitio normal. Porque completamente normal. No le vi mayor interés. Si es cierto que yo ya llevaba muchos días en Ocumanía y contraté un hotel, en teoría, cuando lo contraté, porque era de las opciones que tenía buenas críticas, el más barato. Bueno, eran cuatro estrellas, ¿no? Llegué ahí y resulta que es raro porque es un hotel que tiene parte de cuatro estrellas y parte de cinco estrellas. Bueno, un hotelazo tremendo. Como acceso a la spa. Con piscina. Yo pago por noche 55 euros. Entonces, bueno. Si queréis tomaros un día de descanso, pues a lo mejor ese hotel, el hotel Plaza V, pues perfecto porque está barato. Pero el destino en sí, Tirbumur o Tirbumur es interés cero. Y de ahí me fui a Cluj-Napoca. Bueno, Cluj-Napoca, en teoría, es la capital un poco histórica de Transilvania, ¿no? Y es un sitio chulo y ya es más grande, ¿no? Yo el problema que me encontré ahí es que, bueno, que habiendo visto los sitios anteriores, oye, no sé, como que era un poco más de lo mismo, aunque sí que esto es como más suburbano y más grande, ¿no? Ves encima que, en concreto, en Cluj, toda la construcción nueva que se está haciendo es muy bonita, pero construcción, oye, obviamente ya no un estilo antiguo, un estilo, bueno, más minimalista y tal, pero construcción es muy chula así por todos los lados, ¿no? Te da la sensación que es una ciudad que está avanzando, ¿no? Y cantidad de edificios de carácter histórico, ¿no? La dificultad que tuve en Transilvania es que, en general, no encontré a nadie que hablara español. Así como en Bucaresta es muy fácil, en Transilvania no. Y después, a ver, pues en la ciudad de España, tened en cuenta que en Cluj-Napoca tiene un aeropuerto, y Ryanair tiene un vuelo de Cluj-Napoca a Londres que está tirado de precio. O sea, yo lo contraté con un poco de antelación, con, bueno, un mes o así, y el vuelo costó 24 euros, ¿no? Vale, pero es que después, bueno, resulta que en Cluj tenía que estar muchos días y yo ya estaba aburrido de estar en la Prumanía, ¿no? Y quise ver si me podía ir unos días antes, ¿no? Bueno, a Londres, ¿no? Y busqué el día antes cuánto costaba el vuelo del día siguiente, a tened en cuenta, además, que estamos en julio. No, miento, eso ya era el día 1 de agosto, ¿no? Y el día antes el vuelo costaba 14 euros. De hecho, me cogí y me fui, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que desde Cluj es muy barato un vuelo hasta Londres, y después de Londres podéis ir al sitio donde veáis. Bueno, si tuviera que ir ahora a Prumanía, la manera muy clara de hacerlo, mira, si estáis tres noches, si queréis cuatro, pero bueno, en principio, tres noches en Bucaresta, ¿no? Vale, después un día os vais a Brasov, con los castillos, ¿no? Y Brasov, os podéis quedar en Brasov, ¿no? Y después, Sibiu, Sigisoara y Cluj da Poca, ¿no? Eso, mi opinión sobre Prumanía.